Esta zona de descenso me agrada Avanzando a tu marcador Recojamos ese blindaje Todavía te necesito Estoy bajo todo intento Todos en la zona segura Torre de comunicaciones en línea Trophy funcionando Me están disparando Eso es una baja Volaré esta cosa No te rindas nunca No perdamos terreno, adelante Eso pasa cuando me provocan Objetivo para el ataque aéreo marcado Hagamos ruido Aquí Fenix 3, ataque en camino No me puedo mover ¡Lanzando a moro top! ¡Y ahora aún no termina! Sigo con vida No arruines el momento Atacando a los hostiles ¡Basta! ¡No me vuelvas a disparar! ¡Puedes agradecerme después! ¡Cuidado al disparar! ¡Basta! ¿Crees que somos transparentes? ¡Terminaremos! ¡No les aprenderán a no meterte con tu pelotón! UAV, enemigo activo ¡A la zona segura! ¡Basta! ¡Estoy bajo fuego! ¡Hostil! ¡Enemigo abatido! ¡Hice contacto! ¡Ametralladora ligera aquí! ¡Enemigos en la zona! ¡Sos bastardos! ¡Me están disparando! ¡El gas se está aproximando! ¡Olviden estos documentos! ¡No le cuentes a nadie! ¡Cleymore lista! ¡Detengo! ¡Cómo duele! Aquí no pasó nada Todavía no te mueres ¡En movimiento! Este objetivo es hostil ¡Me dieron! ¡Tengo contactos! ¡Fedan 25! ¡Jamás me den la espalda! ¡Me están disparando! ¡Justo en el objetivo! ¡Me están disparando! ¡Con tan cuidado al disparar! ¡Regresa al combate! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Es difícil discutir con un buen tiro! ¡No! ¡Pero! Gracias.